Sube la mano y quita gol ¿Cómo están cracks? Tras el fugaz paso de Johnny González por el Benfica de Portugal y regresar a Brasil, pero esta vez en el Corinthians, el jugador dio unas polémicas declaraciones. Es gratificante que un equipo tan grande como Corinthians me quiera. Hablé con mi padre, quería volver a Brasil. Empecé a entrenar en Benfica, pero no me sentía bien. Quería volver al lugar donde estaba feliz. Considero que Brasil es mi segunda casa. Sobre su llegada y volver a reencontrarse con el flaco Cantillo, también habló y nos dejó con esto. Antes de viajar hablé un poco con Cantillo. Pregunté por los compañeros, por el ambiente del camerino. Me recibieron muy bien. Es bueno conocerlo a él. Fuimos campeones en Junior y ahora ayudamos a este equipo. ¿Cómo ven ustedes todo esto cracks? Cuéntenoslo en los comentarios. En rueda de prensa de la previa por el partido entre Boca y Central Córdoba, Miguel Ángel Ruso recordó su paso por Colombia y dedicó estas palabras. Recuerdo con mucho cariño a Bogotá y a Millonarios. Ahí pasé un momento muy importante de mi vida. Otro que también habló, pero esta vez desde Ecuador, fue Aquiles Álvarez, el vicepresidente de Barcelona de Guayaquil, que informó así sobre el futuro de Sebastián Pérez. Se va a entrenar con Boca, el jugador nunca quiso regresar, ya lo explicamos algunas veces. Es un tema que no pasa ahí. No regresa a Boca, que es el dueño de su pase, entrenará, Boca le pagará su sueldo y Barcelona no tiene nada que ver en ese aspecto. En cuanto al fútbol de nuestro país, Alberto Gamero habría dejado por fuera de la convocatoria a Wilker Fariñez y probaría un esquema con Godoy Macalister en el mediocampo, poniendo a Jefferson Martínez en el arco, según informadas. Harold Rivera confirmó que Edwin Herrera volvería a la titular y jugaría en la banda derecha tras su paso por el Preolímpico. Y finalmente, Juan Carlos Osorio despejó los rumores sobre su posible salida hacia Chivas de México. Aprendimos mucho y en mi personal crecí mucho. También respeto mucho a los clubes mexicanos, a su liga, a la gente del fútbol de México. Está claro que ahora tengo un compromiso muy grande, sobre todo con mis jugadores, o con nuestros jugadores y nuestro proyecto. Entonces, por ahora... En los partidos que terminaron hace unos minutos, Tolima y Águilas Doradas empataron a uno, mientras que Alianza Petrolera le pegó por la mínima a Equidad. Jorge Carrascal entró en la convocatoria de River para el partido frente a Banfield. Santi Arias fue titular, pero al 66 salió de cambio en el empate a dos entre el Atleti y el Valencia. Es un jugador ligero, con muchos recursos técnicos, dijo Marcelo Bielsa sobreía en Poveda. Sin embargo, el jugador aún no debuta con el Leeds. James Rodríguez se integró con normalidad a los entrenamientos con el resto de la plantilla del Real Madrid. Eso es todo por hoy, cracks. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video.